Hola a todos y bienvenidos un día más a este especial Chicas con la colaboración de Más Músculos. Soy Ana Raya y hoy seguimos con el capítulo quema grasa. En este caso os voy a hablar del ejercicio. Cómo haciendo ejercicio podemos quemar esa grasa. Voy a aconsejar combinar tanto trabajo de fuerza como trabajo de alta intensidad por los múltiples beneficios que sabemos que en este caso tienen estos dos tipos de ejercicio. Y en concreto os voy a hablar de los abdominales. ¿Qué abdominales hacemos para quemar esa grasa? En este caso tenemos que tener claro que los abdominales no nos van a ayudar a quemar esa grasa, sino que nos van a ayudar más bien a fortalecer y a definir en este caso. ¿Y qué abdominales aconsejo yo? Os voy a traer unas planchas isométricas y unos giros de cintura. Espero que os quedéis conmigo. Bueno, en este caso el primero de los ejercicios que os aconsejo para fortalecer esa zona abdominal son planchas isométricas, siguiendo las siguientes instrucciones. Muy importante, mantener el abdomen activo. Además, respetar las cuatro curvaturas de la espalda. Mantener una lordosis neutra y los pies juntos. Y por último, los codos tienen que estar alineados con los hombros. La distancia entre los codos, que sea la distancia que hay entre nuestros hombros. Glúteo activado también y mantenemos esta posición unos segundos. El segundo de los ejercicios que os traigo, en este caso, son rotaciones de la cintura. Para ello, quiero que adoptemos una posición de sentadilla isométrica. La rodilla nunca supera las puntas de nuestras zapatillas. Y en este caso, vamos a mantener el tren superior en un bloque. Lo que quiero que movilicemos son el abdomen, en este caso. Mantenemos esta posición y hacemos rotaciones de la cadera. Todo durante unos segundos. Haremos diferentes repeticiones. Como veis, mi trabajo en este caso está siendo de abdomen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!